Como dice el comisario deportivo, el de adentro te tiene que dejar doblar y él no deja doblar a nadie. Pero bueno, es su forma de hacer, él disfruta así, yo soy distinto. ¿Son para debatir y se van a seguir debatiendo estas maniobras? Debatir, el comisario deportivo es claro, hay que dejar doblar de afuera, él no deja. O sea, lo hizo en la camioneta y lo vuelve a hacer ahora. Entonces, nada, no me quejo ni nada, ya está, ya pasó, pero bueno, es su forma de hacer. Así que yo no soy así y seguiré corriendo y arriesgando como arriesgo porque es lo que me gusta, para que disfrute, lo disfruto yo de arriba y lo disfruta la gente. Él hace que nadie disfrute, ni el que va arriba, ni la gente, porque nada, se perdió un gran espectáculo, podíamos haber peleado mano a mano y bueno, y bueno. Gracias.